Bienvenidos a todos. Creo que podemos empezar, ya son las 17 horas. Bienvenidos desde la Universidad de Ginebra, en Suiza. Voy a abrir el panel de la conferencia ICRA 2020 con el título Hacia Más Desarrollo Sostenible, de Organizaciones Multilagreales y Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y más allá. Antes de empezar, algunas notas interesantes. Estoy conectada con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en la cual tenemos un foro que tiene lugar en Suiza. Y una de las más importantes dimensiones de la conferencia es... Yo también estaba muy contenta y con suerte de encontrarme con el profesor Santaki, que también fue la oradora principal de nuestra conferencia hace unos días. O sea, ella dio una parte introductoria. Lo que es interesante también desde mi perspectiva, como investigadora y miembro, que la cultura, la dimensión cultural es visible, sea visible y cada vez más importante y conciencia sobre la dimensión cultural está aumentando en las relaciones culturales. Parece que esta conferencia está indicada para hacerlo y vamos a seguir adelante lo que está pasando a nivel internacional. Este es desde el comienzo. Mi nombre es Anita Budicheska. Soy miembro, pero es trabajo en Ginebra, en el Centro para Filantrofía y Universidad de Varsovia, Estudios Internacionales, Deportamento de Diplomacia Internacionales. Bienvenido a este panel 4, que es el último de la conferencia de ICRA, pero lo que quería pedir antes de la introducción es que esta parte es un poco diferente de lo que hemos tenido hasta ahora. Hace algunos días y hoy vamos a mirar más a la parte práctica de las relaciones culturales. O sea que vamos a hablar sobre los estudios de caso, o sea, perspectiva más práctica de cómo las relaciones culturales pueden conformarse y las agendas internacionales en el desarrollo. Hoy día tuvimos dos paneles, modelos por Jimena Samana y Carla Figueira. Ahora es mi turno, mi honor de presentar a mis y nuestros invitados, los panelistas, van a contribuir a este panel. Déjenme, voy a presentar del equipo, del equipo británico, Nicky Locke, Ian Thomas y Kimani Niogu. El título de la presentación de los panelistas es Patrimonio Cultural para Crecimiento Cultural y Acercamiento a las Relaciones Culturales. Muy rápidamente a los miembros y en la página web. ¿Cómo sigue? Nicky Locke es la manager del British Council. Gracias por estar presente. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y la ejecución de programas culturales en el Reino Unido y a escala internacional. Dirigió el proyecto en el pasado, el proyecto Cultural Heritage for Inclusive Growth, Patrimonio Cultural para Crecimiento Inclusivo. Fue coautora, estuvo en varios festivales en las Artes y Patrimonio. El próximo, colega, otra persona, profesor Kimani Niogu, bienvenido. Ejecutivo director de las comunicaciones de Tuahuesa en Nairobi. Esta empresa trabaja en las comunicaciones y desarrollo, tiene un Ph.D. en lingüística de la Universidad de Yale y ha enseñado en la Universidad Keniata en Nairobi. También contribuyeron Ian Thomas, también, bienvenido. Ian Ba es dirigente global en las Artes en el British Council. Sobre la evaluación y evaluación de las artes, sobre todo evidencias basadas en el arte, relaciones culturales y poder suave. Su trabajo incluye evaluación de financiación en Inglaterra y el programa de financiación en el Reino Unido y también programas como el Fondo de Financiación. La próxima presentación, profesor Luis Javier Papote Pérez. El caso se llama Transhumancia, un caso de patrimonio cultural aplicado al desarrollo sostenible y bienvenido. El profesor es un profesor en la Universidad de la Laguna, miembro en la Universidad de Opole y también miembro de la UNESCO. Además, es miembro del Francisco Tomás y Valiente Cultural Cátedra de la Universidad de la Laguna y juez en la Corte Provincial de Apelación de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenido, profesor Pérez. Y luego Magda Janiceska, de la Registro de Proyecto de las Naciones Unidas, de Programas de Naciones Unidas del Desarrollo, originalmente de Polonia, es polaca, pero tiene estudios de psicología en la Universidad de Londres y un máster en migración, movilidad y desarrollo de la Universidad de Londres. Previamente trabajó con el Consejo de Refugiados Británicos como asesora de integración y en la Universidad de las Artes, como asesora, también como consejera. Además, trabajó con la Cruz Roja Británica, H.U.K. y otras. Actualmente sirve el Proyecto de la Juventud 1000 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que tiene foco en monitoreo, evaluación, informes y coordinación de proyectos. Y como último, Manoj Mayel Uri, ella nos va a presentar sobre libertad de los artistas y perspectivas de desarrollo. Manoj Mayel Uri es representativa regional para el Programa de PEN de los Artistas en Riesgo. Además, es fundadora de Artistic License y cofundadora de la iniciativa Contratos para Creadores. Manoj Mayel Uri tiene un máster en leyes, en entretenimiento, medios y derechos de propiedad intelectual de la UCLA Escuela de Leyes en Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, les doy la bienvenida a todos en el panel. Y ahora sus presentaciones respecto a la estructura del panel. Cada uno tiene 15 minutos para su presentación. Les voy a dar una señal cuando se hayan pasado los 15 minutos. Después de las presentaciones, vamos a abrir las sesiones de preguntas. O sea, estén seguros de tomar sus notas y hacer sus preguntas en el chat. Bueno, empezamos ahora con el equipo del Consejo Británico. Muchas gracias. Tienen la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Liverpool. Esta presentación, una discusión, un debate con mi colega Nicky Locke, me gustaría marcar esta conversación desde doble perspectiva del British Council y de otra perspectiva. Siendo un socio de este programa, a través de esto, disculpen, pero el sonido es muy malo. No se puede seguir, el sonido va y viene. O sea, esta es una forma de introducción. Es un programa que nació en el 2018, de cómo se podía contribuir al crecimiento y el desarrollo. El British Council es un programa en Calenia, Colombia y Vietnam para explorar cómo el concepto global, el proyecto... Disculpen, pero es imposible casi traducirlo porque el sonido está muy desfigurado, deteriorado. Una gran definición de la herencia cultural. Es difícil, cuando esta persona confianza la necesidad... Lo que nos gustaría explorar en estos 10 minutos es los ingredientes, ¿Cómo para hacer el intercambio, etcétera, en el Reino Unido? Una discusión... No sé si es imposible traducir a los traductores, lamentamos. Gracias, Ian, le hice una pregunta a los colegas. Estoy contento de estar aquí. Nuestras relaciones, relaciones culturales. Creo que usted utilizó una palabra que es crítica en mi comprensión de la cultura, de las relaciones culturales, la palabra que usted se... Creo que para mí, las raíces de las relaciones culturales son la gente en su diversidad, en su complejidad, en su situación cultural. Creo que esto es lo crítico en mi comprensión de relaciones culturales. Hay un elemento crítico para mí, es el elemento de neutralidad, mutualidad, que juntos podemos resolver temas que tienen que ver con nuestras propias situaciones, así como temas que también son externos a nuestras propias situaciones. O sea que un compromiso mutuo, diálogo a través del diálogo, de un compromiso mutuo y profundo con todos. O sea que pienso que el núcleo de esta mutualidad es de la capacidad de escuchar mucho más a los otros que a nuestras propias voces. Y creo que cuando lo hacemos, cuando escuchamos a los otros, a las personas, no solo mejoramos, pero además nuestra propia forma de estar. También imagino reciprocidad además de respeto. O sea que cuando nuestras relaciones, en mi comprensión, es respetar a los otros. Eso es lo que es dar espacio a los otros para articularse sus posiciones y sus propias comprensiones del mundo. Y finalmente, en mi comprensión, en mi opinión, pienso que es la capacidad de tomar un problema global o preocupación global y buscar soluciones en contextos locales. Y que cuando lo hacemos, seremos capaces de tener relaciones recíprocas sentadas en la gente. Y esa es mi comprensión de las razones culturales, por lo menos en Nairobi. Disculpen, pero no puedo entenderlo. La voz de esta figura, ahora habla Nikki Locke, encantada de estar aquí. Yo creo que no es mucho de lo que yo puedo responder de su respuesta fantástica. Yo pensé sobre esto. ¿Qué son culturales, relaciones culturales? ¿Qué significa relaciones positivas en posición de igualdad? Lo que significa para mí es el enfoque, el proceso, cómo se hace. Es un viaje. Eso es lo que significa para mí, un viaje. Entre dos o tres más culturas, trabajando juntos, viendo cómo se relacionan, entendiéndose, respetando y celebrando sus culturas. La cantidad de actividades. Es el enfoque lo que importa. Trabajar juntos, aumentando la confianza, escuchando y respondiendo a los otros. Creando cambios. También ser capaces de encontrar soluciones compartidas, a desafíos compartidos y aprender de los otros. Y si eso funciona bien, y con nuestro trabajo del British Council, del Consejo Británico, nosotros compartimos estos conocimientos para crear más oportunidades para las relaciones culturales y crear actividades y relaciones y asociaciones. Gracias, Nikki. O sea que los dos... Lamento, pero no puedo traducir. El sonido está desfigurado cuando habla el señor Ian Thomas. Lamento. Claro, se puede decir un montón de cosas sobre el trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo. Pero creo que voy a dar dos, una o dos ideas. La primera en un encuentro que yo en Bogotá, en Colombia, que yo estuve organizado por el British Council y que unió, reunió a una cantidad de gente de Europa, de Vietnam y Sudamérica. Y esta fue mi primera vez de ir a Colombia. Y debo decir que una cantidad de cosas me llamaron la atención. Y una de ellas, la sensitividad respecto al lenguaje como una forma de comprender la diversidad. O sea que es en ese encuentro, tener personas que hablaban lenguajes diferentes, lenguas diferentes y facilitado eso a través de la traducción simultánea. Eso significó que estamos escuchando a la gente de sus propios lugares, poniendo atención al lenguaje que utilizan. Y eso fue muy importante para mí. Y también encontré de esta experiencia el hecho de que teníamos menos teoría y más experienciar la cultura misma. Fuimos a través de un proceso, profundizar ciertos temas, pero al mismo tiempo integrar eso con las experiencias personales de la gente, de las personas. Y recuerdo una expresión constante sobre nosotros somos del agua. Explicando la necesidad del medio ambiente. Todo el sistema como especie humana es dirigida por el agua. La otra experiencia, el trabajo que hemos hecho en Nairobi, que fue fenómeno, fenomenal, ampliando mi comprensión sobre las formas en que las relaciones culturales deberían ser hechas. y lo que hemos hecho es algo, es el concepto de inclusión, que la gente, hemos podido a la conversación traer gente de la práctica de la cultura, gente de los gobiernos, gente que hace política, investigadores, profesionales, y también gente normal, ordinaria. Especialistas en tecnología, teníamos Google también, algunos de la parte rural de Kenia, haciendo preguntas críticas. O sea que pienso que esta idea del Patrimonio Cultural Simposio para el Mundo Inclusivo, que organizamos uno en 2020 y otro en 2021, que también trajo expertos de Colombia, Vietnam, Tanzania, en conversaciones muy profundas. O sea, lo que eso me ha enseñado es la posibilidad de debatir temas políticos importantes con gente normal, ordinaria, de todos los días, y ver lo que es posible en soluciones, para entender que en los lugares menos pensados las soluciones se pueden encontrar en cualquier lugar, no solo en las universidades donde la gente obra su propio lenguaje, lo que hay que hacer es escucharlos más. Y pienso que esto es muy importante para mí. Lo otro, en el trabajo que hemos hecho, la capacidad de adaptarse, el hecho de que somos capaces de adaptar nuestros programas, nuestro trabajo, con lo que hemos tenido, o sea que nuestras ideas no sean fijas, escuchamos, hacemos ajustes con una cantidad de respeto, etc. Pienso que este enfoque en el cual nuestra responsabilidad no es persuadir a la otra parte, nuestra responsabilidad es escuchar más y ser capaces de comprometernos y cambiar nuestras perspectivas según lo que ya hemos vivido, confrontados por una posición mucho más importante. Pienso que esto, en nuestro contexto, en el trabajo que estamos haciendo, es esta habilidad de hacer redes, de aprender de los otros, de crear sinergias entre experiencias y salir hacia afuera y hacia adentro para posibilidades de aprender. Esto es lo que yo he estado aprendiendo y las consecuencias de nuestro último encuentro es imaginar, reimaginar nuestro propio punto, nuestro próximo trabajo por el feedback que hemos recibido de las comunidades. Esto fue muy importante para mí para planificar cómo hacer las relaciones culturales. Muchas gracias. Nikki, me gustaría pederte a ti como eres la directora del programa en las tres regiones. ¿Cómo puedes asegurar que se desarrolle en la forma deseada? A ver, ¿cómo lo podemos asegurar que tengamos un abordaje de las relaciones culturales? Y volviendo a lo que dijiste al principio, que has cubierto tantos temas diferentes, es realmente muy motivador porque son temas que realmente se refieren a todo el programa. Mi trabajo es de trabajar conjuntamente con compañeros en diferentes países para llevar el tema de la teoría a la práctica y el tema de la herencia cultural. El patrimonio cultural es un concepto genérico. Tenemos investigación de Inglaterra de diferentes países y pensamos que esto sí que realmente puede funcionar. Colombia que trabaja con pueblos indígenas, en Vietnam también comunidades locales. Vemos aquí la imagen que tengo detrás. Trabajamos conjuntamente con artistas hablando sobre el patrimonio cultural en Kenia. Hemos estado trabajando. Se puede ver que hay una gran diversidad de diferentes proyectos y un concepto que globalmente está conectado y ver cómo podemos tener un proyecto arraigado localmente. cómo podemos entretener este camino, este viaje juntos para ver cuál es el valor del patrimonio cultural en el desarrollo sostenible. Entonces, no ha sido realmente una receta que se pueda aplicar a todos los proyectos. Hemos intentado crear un marco flexible que luego se podía llenar por las personas y las comunidades con las que hemos trabajado y se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. y también ha sido realmente impulsado por este abordaje centrado en las personas y realmente ha sido un gran aprendizaje. Hemos escuchado a estas comunidades en Colombia que han dicho que en primer lugar queremos reforzar nuestro patrimonio cultural y luego hablamos de las oportunidades que esto brinda para nosotros. A veces también hablábamos de recetas tradicionales, tenemos todos estos ingredientes importantes, estas iniciativas impulsadas por las comunidades locales conjuntamente con los socios, trabajando conjuntamente con el equipo, juntando, reuniendo a estas personas en sus seminarios de escuchar, contestar, construir esta causa común y ver cómo podríamos hacer beneficiar a este aprendizaje a más personas, pero esta flexibilidad es súper importante. Gracias, Nicky. ¿Qué es lo que pensabas que hacía o cuál es la diferencia que hacía el proyecto? Realmente es la oportunidad que se brinda para las personas que trabajan en la práctica, o sea, los profesionales que están trabajando en un espacio cultural, sobre todo los más jóvenes de aprender y estar a la misma altura que las personas que trabajan en políticas y en tecnología. Es una gran oportunidad para el aprendizaje, para desarrollar sus capacidades adicionalmente al compartir o al comparte de las experiencias. Uno de los temas que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino es que hay que ser capaz de trabajar con personas desde el diseño hasta la implementación, la ejecución del proyecto. Y yo creo que la idea de que se puede iniciar un proyecto en un contexto local, yo creo que no funciona si no lo hacemos conjuntamente con nuestros socios. Primero, se tiene que crear esta confianza, tiene que escucharse a estas personas, a sus deseos, sus necesidades y hemos trabajado con el Consejo Británico, hemos tenido debates muy profundos impulsados por las comunidades, los actores locales y lo que hemos aprendido y esa es la gran diferencia que tenemos que escuchar más y mejor, tenemos que crear una base de confianza y luego a base de esto podemos mover y seguir adelante y obviamente también la capacitación de las personas. perdonen por interrumpir, vamos a escuchar más presentaciones, pero si nos pueden presentar sus reflexiones finales. Han mencionado sobre algo muy crucial que es el debate intercultural y Niki, si puedes expresar unas palabras finales y luego pasaríamos a las demás presentaciones. No te preocupes si es realmente un gran impacto que tiene este abordaje de las relaciones culturales y como el señor que me decía tenemos que trabajar conjuntamente con las comunidades, crear el diseño, trabajar conjuntamente, entender el proceso, la implementación hasta la ejecución y el impacto es realmente mucho más sostenible porque se trata de las alianzas y esta coordinación nos tenemos que apoyar mutuamente para crear un cambio sostenible y ahí lo dejaría. Muchísimas gracias de nuevo han tocado ese tema de forma muy importante de cómo estas relaciones culturales pueden cambiar el marco de los proyectos. Lo tenemos que dejar aquí pero no terminamos todavía volveré a su presentación y con esto me gustaría dar la palabra a Luis Capote Pérez. es una presentación más es un tema más específico profesor Luis tiene 15 minutos para su presentación si todavía está silenciado me parece si puede entender su micrófono no no le escuchamos todavía señor Capote Pérez a ver si me escuchan porque todavía no tenemos sonido de usted ahora sí en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad de presentar aquí también decir mucho obrigado por el profesor Sosello por el apoyo y su buena voluntad en el momento de preparar esa reunión me gustaría presentar el tema de Transhumans es un caso de patrimonio cultural aplicado al desarrollo sostenible es una investigación que he hecho conjuntamente con profesor que también es profesor de Derecho Civil es entonces un proyecto común para acordarnos tenemos la idea del pacto verde en la Unión Europea que se supone que va a hacer la economía de la Unión Europea más sostenible intentamos combatir los retos o combatir el cambio climático y medioambiental en oportunidades combatirlos en oportunidades queremos conseguir una transición justa e inclusiva para todos con la idea de que nadie se deje atrás también intentamos sustituir el modelo actual de economía por otro más eficiente y competitivo creo que todos estamos de acuerdo que estas son ideas interesantes para el futuro próximo no tanto para nosotros solo sino también para las futuras generaciones la pregunta es que cómo podemos cómo vamos a conseguir estos objetivos porque cómo podemos establecer este equilibrio entre el mundo actual o el estilo de vida que tenemos actualmente y todas las necesidades que tenemos y queremos permitirnos si queremos tener éxito en este pacto verde vivimos en los tiempos de la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible este el año 2018 19 existen los 17 objetivos con sus 169 metas con el objetivo de reducir la pobreza y mejorar el bienestar de todas las personas hasta el 2030 existe el pacto y los objetivos pero en esta agenda en este listado de los objetivos de desarrollo sostenible nos tenemos que hacer la pregunta de dónde queremos encontrarnos al final del periodo de 10 años y no sólo es el qué sino el cómo se va a conseguir estos objetivos porque es algo que la agenda no aborda porque no aprovechamos el patrimonio cultural y las tradiciones para aplicar los objetivos de desarrollo sostenible el ejemplo es la transhumancia tiene diferentes definiciones y en España en mi país tiene una tradición histórica muy larga desde los días de la edad media y forma parte de nuestro patrimonio natural y cultural está tocando también el patrimonio natural y el el patrimonio natural nos asegura un desarrollo sostenible en el ámbito natural la protección de nuestros recursos y todas estas cosas que tenemos que definen quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos en la constitución española en el artículo 45 sobre el patrimonio natural se estipula cada uno tiene el derecho de disfrutar de un medio ambiente apropiado para su desarrollo personal a la vez que tiene la obligación de preservarlo es entonces algo que se ve plasmado en la construcción de 1968 se habla de un uso razonable todos los recursos naturales y que todo aquello se basa en una solidaridad colectiva esencial o sea no somos los propietarios del patrimonio natural sino también los que salvaguardan este patrimonio natural es algo que se nos ha transmitido de anteriores generaciones y lo vamos a seguir transmitiendo a las próximas generaciones el siguiente artículo dice que las autoridades públicas tienen que garantizar la preservación y promocionar el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural artístico o sea tenemos dos reglas constitucionales sobre el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural y artístico perfecto en el patrimonio cultural hablamos de un patrimonio en los objetos o sea el patrimonio material y el patrimonio inmaterial serían las ideas que tienen que ver con los pensamientos tradicionales y en España tenemos la protección del patrimonio cultural en el patrimonio etnográfico los bienes muebles o inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de una cultura tradicional de la nación española en sus aspectos materiales sociales espirituales en 1958 pero desde el 2015 también se ha incluido el acto de patrimonio inmaterial que trata de proteger este patrimonio vivo porque es tan importante hablar sobre la transhumancia porque se integran en los ODS es un patrimonio vivo porque se trata de una traición que se sigue viviendo segundo patrimonio etnográfico y patrimonio inmaterial que está protegido por el acto de 1985 y también por la ley nacional de 2015 también tenemos leyes regionales en las canarias por ejemplo tenemos otra ley que protege este patrimonio cultural que crea también la identidad futura por ejemplo la protección del diseño de paisajes de cooperación para la inclusión social seguridad alimentaria y sostenibilidad y también la identidad cultural porque transhumancia tiene una historia de unos aspectos para entender la historia de las personas de España sobre todo del reino anterior de Castilla y por último tenemos que decir que nos encontramos en un contexto crucial porque son diferentes importantes retos el pacto verde y los ODS creemos que la agenda es muy ambiciosa tenemos punto A y punto B pero todavía nos falta el camino para juntar los dos ejes porque sin este camino tenemos que desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos y las instituciones normativas del patrimonio natural y cultural son buenos instrumentos a aplicar y la transhumancia es un buen ejemplo de cómo lo podemos conseguir aquí vemos unas referencias algunos en español otros en inglés y con esto llego al final y ha encantado de contestar a sus preguntas muchas gracias por su presentación y por respetar el tiempo previsto han hablado de la unión de la unión europea obviamente empezamos en 2014 con el establecimiento de estas prioridades de la unión europea el tema no solo es interesante sino también que demuestra la importancia del patrimonio cultural para la unión vamos a dejar aquí los comentarios me gustaría dar la palabra al UNDP Marta adelante o Magda Magda muchas gracias Anita y buenas tardes a todos y todas es un gran honor de forma parte aquí de este panel con tales expertos escuchando sus presentaciones y reflexiones mi nombre es Magda Yanishevska trabajo para el Perúl Nacional para Artes y actividades como bien dicho me enfoco en la evaluación de proyectos les daría una presentación breve antes de seguir con los demás panelistas ahora ahora he podido compartir mi pantalla me gustaría hablar sobre la importancia de la participación de los jóvenes tomando como ejemplo la región árabe el la la oficina regional de los estados árabes tienen 11 oficinas estatales aquí vemos un listado en la izquierda a ver si lo puedo aumentar en tamaño y la juventud actualmente en la región es un tema muy importante tenemos 100 millones de personas que tienen entre 15 y 29 años entonces es un tema bien presente el desempleo entre los jóvenes también es muy alto entre los estados árabes es una de los las tasas que más rápidamente crece incrementando del 19 por ciento al 26 por ciento entre 2011 y 2020 también tenemos la menor participación de mujeres en las economías árabes son cifras del 2022 me parece y la situación ha progresado se ha empeorrado lamentablemente y por tanto tenemos un gran reto para la región que requiere una asistencia basulística a ver ¿dónde empezamos? nosotros empezamos con un programa especializado en los jóvenes a ver si pueden ver mis notas mis apuntes solo vemos la presentación gracias se podría pensar que después de tres años que íbamos trabajando en zoom con diferentes formatos digitales todavía no lo sabemos todo y a a veces simplemente no funciona bien mis excusas entonces hemos empezado con este programa para los jóvenes en 2015 y se trataba de capacitación de jóvenes de trabajar sobre la igualdad de género la inclusión social y demás y en los primeros años en el primer año solo hemos trabajado con los jóvenes y más adelante también con nuestros socios locales ONG OSC y organizaciones lideradas por jóvenes y demás y hemos trabajado en 17 países me parece importante enfatizar que es un programa en el que hacemos una evaluación anualmente el abordaje inicial fue que queríamos lanzar un tema regional puede ser cohesión social empoderamiento económico buena gobernanza entonces establecemos un plan de acción nacional que luego compartíamos con las oficinas nacionales y les pedíamos trabajar conjuntamente con los jóvenes para desarrollar las invenciones sociales que por un lado podían abordar uno más temas sociales en la comunidad y también tenía orientación en uno o más de los ODS hemos trabajado bien a lo a ver los años juntando el mayor número de jóvenes posible pero nos daba la sensación que algo faltaba durante el periodo de informes mandábamos también puntos de reflexión a nuestras oficinas nacionales nos dimos cuenta de que quizá no la calidad pero de lo que se podía entregar o se podía conseguir a la hora de establecer los programas y la capacitación entre los diferentes países es algo que hablamos en las oficinas nacionales y no nos dimos cuenta que nos faltaba muchas veces el contexto local teníamos nuestras agendas a nivel regional y luego normalmente aplicamos el bordaje que es una receta para todo y luego pensamos que podíamos elegir una oficina local para hablar sobre su situación en concreto qué es lo que hace falta para cubrir las necesidades y en túnez hicimos una serie de actividades que bien se diferenciaba de lo que se hacía en Egipto una decisión que tomamos fue que pensamos que el formato y la agenda y también el tema se podía contextualizar por parte de la oficina de destacar lo que es importante para los jóvenes en este contexto pero también y esto lleva a la segunda decisión que eran todavía nuevos en el sistema y no tenían suficiente capacitación teníamos que abordar diferentes capas de conocimiento para realmente hacer una diferencia y en cuanto a los resultados de la agración de nuestro programa nos dimos cuenta que tenemos que proporcionar capacitaciones durante semanas o meses entrega de certificado se les da la enhorabuena y luego se les deja salir entonces es un abordaje un poco incompleto luego decidimos que necesitamos algo más holístico así decidimos abordar el abordaje de portfolio que es lo que significa que es algo propio de las agencias de las Naciones Unidas y no se centra tanto en un objetivo un abordaje un proyecto sino que intenta crear una serie de respuestas a través de una declaración de intención y si tenemos por ejemplo una declaración muy amplia sobre el intento se puede llamar una visión bajo este marco podríamos encontrar diferentes proyectos sistemas que se pueden lograr en el programa en el que abordamos la capacitación aquí vemos la declaración de intento tenemos que contribuir a la consecución de los ODS obviamente esto tiene diferente expresión entre país y país entre intervención e intervención y nos dimos cuenta que no solo hay una receta única para todos sino también teníamos que involucrar las diferentes perspectivas locales entonces no queríamos crear cuatro caminos los que están buscando un trabajo los que están orientados hacia el futuro entonces teníamos diferentes iniciativas para contextualizar cada proyecto para cada país Magda todavía estamos con la segunda diapositiva si les pregunté si pueden ver mis apuntes porque si se ve hecho algo mal pero parece que estamos ciertamente aquí movemos adelante con las diapositivas no sé muy bien cómo puedo cambiar entre no pueden ver mis notas verdad no simplemente nos hemos quedado estancados en la terapia positiva me pareció que seguramente tenía información en las próximas diapositivas lo dejamos así aquí pues los que en marruecos túnez egipto y jordanianos nos enfocamos en todos estos buscadores de trabajo en el mercado verde sostenible y vimos que hay un una buena coherencia entre lo que ofrece el mercado y por otro lado los que están buscando trabajos hay otro proyecto que estamos implementando en palestina y en lebanon que se enfoca en la capacitación de pequeñas y medianas empresas es un elemento tan solo donde nos dimos cuenta que es importante buscar un abordaje que se adecua a nuestro objetivo y también es importante que no solo podemos deducir nuestros esfuerzos a los jóvenes está bien que se capacite los emprendedores para que puedan crear sus empresas sus startups pero en jordania hace un año normalmente se quiere 341 días para registrar un nuevo negocio está bien que se les capacite pero luego volvemos a su entorno original y obviamente tenemos que contar con este entorno y así llegamos al segundo nivel para empoderar a las personas de que funcionen no solo tenemos que cambiar trabajar con los jóvenes para ofrecer capacitación sino también tenemos que trabajar con los políticos y con la administración para crear un entorno favorable el primavera árabe tuvo lugar en 2011 y desde entonces los jóvenes en muchos países se perciben como un desafío y no como una oportunidad en términos de desarrollo entonces queríamos capacitar a estos jóvenes por un lado y por otro lado también trabajar con otros actores para crear un entorno favorable para crear un debate abierto entre digamos ministerios OSCs grupos de reflexión actores principales dependiendo de cada región y también nos tenemos cuenta que las alianzas son importantes el ONDP normalmente es una especie de mediador tenemos experiencia y los productos basados en el conocimiento pero a veces nos faltan los recursos para desarrollar todo lo que quisiéramos necesitamos entonces estas alianzas los recursos para darle medida estamos estamos trabajando por ejemplo con el ministerio de asuntos exteriores en Dinamarca en el ausente este fue nuestro entendimiento de que no existimos solo en un vacúum que también tenemos a veces nos enfrentamos a este vacúum cultural sin tener en cuenta el contexto esto ha sido un gran reto y espero que estemos en un buen camino para superar este desafío también tenemos que escuchar mucho más y con esto termino un buen ejemplo ha sido la conversación con nuestros compañeros en las oficinas de los países donde hablamos del cambio climático y la sensibilización sobre estos temas la mayoría de las personas que trabajan en este ámbito están ya notando la realidad del cambio climático ya están involucrados en temas de adaptación climática si quieren escuchar sus ideas y su experiencia digo pues sí por supuesto porque son estas organizaciones de base que pueden mejorar nuestra base de información es exactamente lo que necesitamos entonces hemos trabajado en este contexto específico y se podía extrapolar a otros contextos como lo que tenía éxito en Somalia también podría funcionar en otros países siento de nuevo el problema con la presentación muchas gracias por su atención y aquí estoy para sus preguntas muchas gracias fue muy clara su presentación sin más comentarios de mi parte voy a dar la palabra a Manojna a Leiluri y luego tenemos algunas preguntas de la audiencia Manojna tienes la palabra muchas gracias Anita estoy viendo de que todos puedan escucharme muchas gracias muchas gracias a todos los que fueron parte de este debate y conversación todos los presentadores antes que yo sin duda es una pena que estemos terminando la conferencia pero pienso que igual no tendrá un gran impacto para el tema ahora algunas cosas a ver la pantalla a ver si la puedo compartir supongo que todos pueden verla si todos podemos verlo hay que ver cuánto tiempo me va a llevar muchas gracias como dije es un placer y honor de estar aquí con todos ustedes estoy muy contenta intento de hablar sobre el trabajo que hacemos en el artistas rees conexión o sea conexión de artistas en riesgo de PEN América mi nombre como dije se llama Manojna me pueden llamar Manu hoy en muchas maneras tengo el placer de redondear todo un poco en esta discusión del panel estableciendo un vínculo entre defensores en el del ARC y el agenda para el desarrollo esta es una idea de lo que es nuestra página pienso que también es un resumen de la ética de nuestro trabajo o sea que reconocemos que los artistas en riesgo es una red que ofrece diferentes recursos para asistencia o sea brevemente para dar una perspectiva de cómo trabajamos y esto ayudará a establecer el contexto si ustedes quieren la conexión de artistas en riesgo es un programa de PEN América fue establecido en el 2017 los que no lo conocen o si PEN y PEN América el capítulo PEN son todos capítulos independientes pero dedicados a la noción de proteger la expresión libre expresión y PEN América es uno de estos capítulos de estos grupos trabajando durante mucho tiempo por la libertad de expresión y de discurso en sus varios programas y en el 2017 fue el reconocimiento que los artistas y defensores culturales como nos gusta nombrarlos muchas veces caen a través de las grietas porque no son considerados defensores de derechos humanos ni tampoco identificados como escritores o periodistas o sea que hubo este reconocimiento la necesidad de encontrar recursos acumularlos y hacer esfuerzos para tratar de proteger a los artistas ofrecer a los artistas que se encuentran en las líneas delanteras de los movimientos sociales en sus situaciones precarias o sea que así surgió la conexión de artistas en riesgo y desde el 2017 hemos sido podidos asistir a una cantidad de artistas más de 71 países y por la libertad de expresión y libertad artística nos enfocamos en conectar los artistas en peligro con los recursos que necesitan facilitamos la cooperación y a través de organizaciones y también nos es muy importante amplificar las historias de los artistas hablando ampliamente somos un equipo dentro de un equipo y pienso que a pesar del factor de que trabajamos muy remotamente debería decirlo terminamos trabajando en silos pero también como equipo y nosotros tomamos las cosas los unos de los otros y hablando ampliamente dividimos el trabajo de protección programas internacionales e investigación o sea en trabajo de protección estamos enfocados en conectar a los artistas en peligro con los recursos que existen y al mismo tiempo estamos en la posición de tratar de ayudarlos en sus procesos tenemos formularios formas que pueden usar los artistas si están en riesgo y tenemos un equipo dedicado que les ayuda y estamos contentos de compartir que recientemente hemos podido ayudar ayuda que es limitada pero la idea es aumentar nuestra capacidad para hacerlo y también tenemos recursos dedicados y entrenamientos sobre todo para los artistas el programa internacional que es donde encontrará mucho de mi trabajo y de mis colegas son enfoques regionales aunque tenemos las oficinas principales fuera de Nueva York comprendimos que si vamos a ver las cosas desde una perspectiva global eso sería solo posible si tuviéramos socios en otras partes del mundo y como ya dije tenemos representantes regionales y centros en Latinoamérica África Medio Oriente Europa del Este y tratamos de que crezcan estos centros sobre todo nuestro trabajo conectarlos para posibilitar más solidaridad regional y también investigación en lo que estamos poniendo publicando informes para mostrar los diferentes aspectos de censura y los peligros y desafíos a la libertad artística todo esto usted lo encontrará en nuestra página web y esto es solo para establecer algo contacto sobre el trabajo que hacemos y como lo vemos conectado al tema que es el desarrollo sostenible y eso es algo que la dinámica entre la libertad artística y el desarrollo sostenible es algo de lo cual se ha hablado se ha investigado y se han puesto de acuerdo porque eso es bueno porque habla sobre la urgencia de la situación lo que nosotros para significa nuestra libertad artística si tomamos la definición de la declaración de derechos humanos es una cantidad de derechos el derecho a crear sin censura intimidación el derecho de que sea apoyado el trabajo artístico distribuido el derecho a libertad de movimiento libertad de asociación y el derecho de participar en la vida cultural también tal vez que es la conexión posible entre dentro de marcos entre la libertad artística y la agenda de desarrollo sostenible si vemos los ods encontramos que no es necesariamente articula la cultura basada en objetivos y libertad artística de forma directa pero es algo que podemos leer dentro de los ya el marco de ods en nuestro caso cuando se trata de libertad artística encontramos que esto está articulado en el ods 16 con un énfasis en asegurar el acceso a libertad de acuerdo con la legislación nacional y acuerdos internacionales lo que se refiere mucho es la convención de 2005 en la protección y promoción de diversidad y expresión cultural y a mí parece que muchos de ustedes conocen este convenio y esto es un convenio fantástico que busca implementar los ods y mirando una cantidad de derechos humanos como yo ya mencioné la convención del 2005 enfatiza sobre todo la promoción de la libertad artística y libertad de expresión o sea vemos que estamos tratando de unir las cosas como el desarrollo sostenible los objetivos de ods se pueden involucrar en la idea de libertad artística y teniendo en cuenta que la libertad artística incluye la libertad de participación en la vida cultural yo puedo admitir que es más bien tratar de establecer conexiones lineares o no lineales o no volviendo a la convención de 2005 y el énfasis en diversidad cultural es también reforzando reenforzando de que la diversidad cultural es un requerimiento esencial esto lo vimos en el artículo 13 que habla sobre integrar la cultura dentro de las políticas culturales en un esfuerzo de crear desarrollo sostenible y ello con un compromiso mayor y por último me gustaría prestarme un lenguaje de Alexandra Santaki oradora especial de derechos culturales viendo que hace un trabajo fantástico trabajamos muy intensamente junto con ella pero este lenguaje es específicamente de de agosto del 22 del informe enfocado en desarrollo y derechos culturales hay una necesidad de adoptar derechos humanos basados en el enfoque que incluye derechos culturales humanos a través de la implementación y monitoreo de los objetivos individual universalismo interdependencia de los derechos humanos para proveer claras líneas para garantizar la sostenibilidad y prevenir su peligro ¿cuál es su significado para nosotros? pone un método que como ya mencioné no podemos establecer conexiones lineales y tal vez no lo necesitemos hacerlo la idea de la libertad artística es algunos derechos incluyendo la participación de la vida cultural entendemos que la cultura el derecho a participar en la vida cultural es un derecho fundamental humano y al mismo tiempo es una cualidad inherente para establecer cualquier tipo de desarrollo sostenible o sea que todo se une uno dentro del otro y me gustaría enfatizar una definición que creemos realmente en algo en lo que yo creo lo primero como defensor de los derechos humanos y culturales que defiende los derechos culturales incluye el derecho de participar en la vida cultural o sea tenemos defensores de los derechos culturales estamos apoyando y fomentando esta idea de que los defensores de los derechos culturales son un nicho son artistas que se encuentran dentro de los movimientos de justicia defensores de derechos humanos a veces no pero trabajan juntos quisiera una cosa que quisiera hacer referencia rápidamente estudios que tomamos de nuestro trabajo uno de ellos es Fami Reza una diseñadora gráfica de Malasia muy conocida por su trabajo porque ha hablado mucho habla mucho de ello alguien que hemos tenido mucho contacto y Fami siempre está fuera y dentro de ser detenido porque tiene prácticas sus trabajos de arte tienen que ver primeramente con los países según él de las tres R's raza religión y royalty él es crítico de la monarquía y tiene cantidad de seguidores en los medios sociales plataforma importante para él también de organizar y diseminar una cantidad de información en relación a valores pro democráticos y la importancia de la libertad de expresión y otro caso que quería llamar la atención el de Lena Manimekalai de la India y actualmente en Canadá ella es una cineasta de la India y en julio 22 ha hecho sus medios ha usado sus medios el cine como medio de protesta en julio del 22 cargó su nuevo corto que se llamaba Kali donde se mostró ella como la diosa hindú Kali pero con una relación ella tenía una bandera ley GTI y fumando un cigarrillo tuvo 250.000 tweets al día siguiente con el hashtag a res Lena Manimekalai hay más detalles sobre esto hemos podido apoyarla de varias formas varias organizaciones la han apoyado en febrero del 23 la corte suprema le dio protección legal preventando la policía de tomar acciones coercitivas en contra de ella basándose en cargos si ella volvió a la India pero esto no ha terminado lamentablemente esto es muy complicado una situación muy complicada para ella y que le ha traído a ella y a su familia una cantidad de problemas finalmente algunas recomendaciones de estas experiencias tomando de estas experiencias de los artistas y la razón porque es importante para nosotros de reconocer las violaciones a los derechos humanos y culturales crear conciencia sobre los derechos humanos sin duda un elemento inherente del desarrollo sostenible nosotros urgimos a todos los partidos de poner atención urgente a los riesgos enfrentados por los artistas pedimos a las instituciones multiderales de monitorear la libertad artística y colaborar con las organizaciones artísticas y culturales y urgimos a las organizaciones a colaborar en los derechos o organizaciones de derechos humanos apoyando estas poblaciones vulnerables a través de varios mecanismos becas etcétera si alguien está interesado pueden ver esta publicación disponible se puede bajar de nuestra página web que tiene más detalles sobre entrevistas de los dos presentados y otros artistas y trae la conexión mostrando el trabajo que ellos hacen movimientos pro democráticos y también sobre la agenda de desarrollo sostenible muchas gracias me gustaría agradecer tener en cuenta el tiempo los tiempos y te paso las palabras Anita muchas gracias todos estos temas y todas las presentaciones tienen mucha relevancia y podíamos seguir hablando para muchas horas más lamentablemente no tenemos ese tiempo pero creo que es buena idea seguir hablando sobre el tema en el futuro y Malonea también hablaba de la situación de estos artistas como individuales hablabas de la situación de Karida Shasis y también mencionó ese tema ese enlace entre pues las relaciones culturales y los artistas como individuos gracias por darnos esta otra perspectiva nos quedan 15 minutos tan solo si es necesario podemos extender ese tiempo un poquito más tenemos cuatro preguntas que nos ha hecho llegar nuestro público si les parece podría dividirlos en dos grupos una se refiere a la primera presentación del consejo británico la primera pregunta de Al-Karid muchas gracias por esta pregunta a Kimani el consejo británico cree que las relaciones culturas crea confianza y entendimiento está de acuerdo o cree que la confianza y la voluntad de escuchar tienen que existir antes de que las relaciones culturales puedan existir en la segunda pregunta de Avila pueden decirnos un poco más sobre el crecimiento incluyente en ese contexto como lo definiría quizá podemos empezar con esta pregunta primero que que es lo que viene primero lo primero que uno tiene que hacer es escuchar atentamente tenemos que crear una base en común para poder escucharnos tenemos que encontrar consenso en diferentes temas y luego se empiezan las relaciones culturales se podría decir que las relaciones culturales vienen antes de la creación de confianza en mi punto de vista primero se escucha luego se crea la confianza y luego se crean las relaciones culturales y de esta forma crece la confianza esa es la respuesta a esta pregunta muy bien perfecto gracias niki y quizás se quieren tomar esa primera pregunta o la segunda pregunta o la primera sí 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 el crecimiento incluyente qué es lo que se quiere decir con este es que necesitamos crear oportunidades tangibles que crean un crecimiento social económico a beneficio de todos en la investigación muestra que hay diferentes formas de trabajo diferentes conceptos y teorías y cómo el crecimiento incluyente se puede definir diferentes formas en 2018 en la OCDE pero hay un aspecto común que es la idea de este crecimiento incluyente definir las oportunidades para su propio crecimiento para su propio beneficio y ese es el abordaje que hemos elegido y esto se refería a diferentes lugares de cómo el patrimonio cultural tener un impacto sobre la artesanía que sí podría conseguirles más ingresos o las prácticas culturales podrían conseguirles otras materiales que necesitan creo que quedan el pueblo de la marichipa en Colombia donde hicimos esta serie de observaciones James James Perkins lo puso en la colección de artículos el desarrollo humano y el crecimiento incluyente y con esto se nos va la voz se ha silenciado sin querer con todas estas presentaciones que hemos escuchado que hemos vamos a hablar sobre el valor de las relaciones internacionales se puede ver en el chat parece que la receta única no funciona y que se tiene que adaptar los esfuerzos al contexto local mi pregunta es la siguiente ¿cómo se puede combinar la necesidad de adaptar con la necesidad de tener una escala global de todos los proyectos cuál es el truco mágico una pregunta para todos los panelistas ¿cómo podemos ajustar o adaptar las relaciones internacionales y culturales al contexto local? Luis creo que si tenemos que hablar de los trucos mágicos estamos introduciendo el factor X es una de las materias sobre las que tenemos que reflexionar porque la forma de actuar de forma local y pensar de forma global es bastante adecuado pero en el contexto general donde intentamos dar a todas las personas en todo el mundo una idea de cómo se puede vivir en dignidad sobre una base sostenible para tener una buena vida parece que no siempre abordar abordar el problema de que cada persona puede tener diferentes intereses y diferentes conceptos de cómo tiene que ser esta vida ideal una solución una solución podría ser de aplicar las soluciones en diferentes países cuando tenemos ciertas similitudes culturales transhumanidad transhumanidad no es exclusivo y a España no es exclusiva en Europa se podía combinar ese trabajo no sólo divulgar o difundir de la experiencia la experiencia española sino también la experiencia de transhumanidad de todo el mundo sería una forma donde intentamos difundir el mensaje podría quizás ser este truco mágico muchas gracias Luis Magda muy brevemente mi comentario sobre lo dicho no creo que exista un truco mágico porque también quiero devolver la pregunta de por qué tenemos que maximizar esta escala global porque cuanto más sabemos sobre las actividades de desarrollo más nos damos cuenta que las intervenciones locales quizás no se pueden extrapolar o transferir a otros contextos si existe un truco mágico quizás sólo se refiere a este contexto porque cuando le damos más escala ofrecemos una solución a nivel del problema pero teniendo en cuenta cuál es la causa del problema y normalmente la causa del problema es el sistema y el problema muchas veces suelen ser las personas mismas es un poco este abordaje tradicional de que todo tiene que llevarse al siguiente nivel en algunos casos esto puede funcionar pero en otros casos no creo que sea deseable que es necesario que tengamos que tener esta nueva dimensión creo que es importante considerar el sistema ver cuál es la causa del problema en vez de intentar ajustarlo a cada situación ese sería mi truco mágico de realmente pensar en forma de sistemas muchas gracias alguien más más reflexiones o respuestas si james también estoy buscando ese truco mágico a ver si lo encontramos si alguien más de los panelistas quieren intervenir si no es el caso nos ha llegado otra pregunta de Adela el segundo ejemplo no es ejemplo que la sociedad misma puede tener un impacto la segunda pregunta se refiere a lo dicho por magda no sé muy bien puede ser que se dirige a mi mano ya sí sí es interesante porque justo quería escribirle una respuesta a esa persona pero sí por supuesto también lo puedo contestar verbalmente creo que aborda un tema muy importante tiene todo el derecho de que había respuestas impredecibles son muy difíciles de anticipar yo creo que aborda la complejidad de estos temas el tema de Nina Nina recibió una reacción violenta de la comunidad motivado también por los partidos políticos en el país y tal y como lo dije es una situación bien compleja y no es algo que puedo cubrir en tan solo un minuto porque de nuevo cuando tratamos este tipo de temas el programa de Nina su trabajo artístico está hablando de la comunidad de lgbtq habla de la religión que es un tema muy sensible también abordar el tema de raza en algunos contextos de sudeste asiático normalmente son discriminaciones que se basan en la caza de las personas también tiene importancia de que Elena es una mujer por supuesto cuando hablamos de medios especiales como puede ser la película entonces esta reacción violenta de la comunidad puede quizás pasarse la noción que ya hemos reiterado varias veces que no hay una receta única por mucho que intentemos encontrar una solución tenemos que reconocer que cada situación requiere el trabajo individualizado por cada uno de nosotros si es una observación muy válida muchas gracias y con esto devuelvo la palabra a Anita y la última pregunta por ahora es un comentario una pregunta se dirige a todos los panelistas a lo largo de esta conferencia hemos vuelto al tema de los derechos humanos los derechos culturales podría reflexionar sobre el papel de las organizaciones las iniciativas a la hora de promocionar y defender los derechos humanos quizá podría yo empezar tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros llevamos a cabo en cuanto al papel de las organizaciones de relaciones culturales promocionando y defendiendo los derechos humanos creo que necesitamos cubrir este hueco son dos dominios que ahora tienen mucho más intercambio de lo que solían tener pero tradicionalmente existe un poco esa brecha entre los dos reinos para decirlo pero el trabajo que llevamos a cabo realmente quiere entrelazar estos dos dominios estamos considerando la libertad artística los derechos culturales y derechos humanos entonces hay una serie de formas que pueden servir para cubrir esta brecha todo de la incidencia hasta los debates tal y como lo llevamos a cabo hoy esa tarda y que mani quizá también quiera comentar creo que que mani decía que hay que enfatizar una tras otra vez de idea de la escucha activa la escucha el escuchar entre los dos reinos es muy importante si totalmente de acuerdo en nuestra organización somos formamos parte de la coalición de los defensores de los derechos humanos trabajamos entonces muy estrechamente con organizaciones de defensa de los derechos humanos es importante que estén a bordo para cubrir esta brecha quizá no lo pueden hacer de forma directa pero si pueden trabajar con otras instituciones que tienen digamos quizá más más experiencia y nos ofrece más oportunidades de trabajar de esta forma y hemos asumido posturas que son críticas si se dice que activistas culturales son defensores de derechos humanos entonces también tiene que tener cierto interés en los derechos humanos nos defiendo esta postura muchas gracias que mani más contribuciones tengo más todo tendría yo más preguntas pero la verdad es nos hemos quedado sin tiempo quizá unos comentarios antes de terminar la sesión en cuanto a las relaciones internacionales y los derechos humanos todas las agendas o todas las instituciones tienen en cuenta el tema de los derechos humanos las relaciones culturales no se pueden abordar sin tener en cuenta la defensa de los derechos humanos cuando se mira los informes de manonia también los sobrayan para james uno de los panelistas lo decía en una sesión anterior escribió un libro que dice la defensa se entiende muy mal en este libro demuestra como las organizaciones internacionales pueden crear contextos culturales de derechos humanos es un realmente muy buen libro y demuestra de nuevo cuál es la perspectiva de las organizaciones internacionales si alguien puede compartir el enlace de este libro bienvenido será no tenemos tiempo lamentablemente pero lo que considerando el contexto local existe un documental sobre el propietario y uno de los gerentes de una ONG cantar y se llama la ONG uno de los fundadores ha sido candidato para el premio nobel pero qué es lo que quiero decir ese esa película se documental demuestra como el trabajo de los ONGs internacionales localizaciones internacionales no puede tener éxito sin tener en cuenta el contexto cultural o quizá el contexto local para mejor decirlo no entro más en detalle para los que realmente tienen interés de cómo esto funciona entre bastidores pueden perfectamente ver este documental para ver cómo se entrelaza aquí lo dejo si tienen comentarios finales o reflexiones ahora sería el momento obviamente siempre es un aprendizaje las relaciones culturales acaban siendo caminos de aprendizaje esto es mi palabra final muchas gracias alguien más si no es el caso me gustaría agradecer a todos y todas por sus contribuciones sus presentaciones por formar parte de esta sesión y no se olviden que esta sesión es la última de la conferencia de ICRA de 2023 gracias a todas y todos por los que han organizado la conferencia empiezo por el inicio espero que no me olvido de nadie por favor acepten nuestro agradecimiento todos y todas las y los panelistas por sus contribuciones gracias a los miembros por sus contribuciones a las intérpretes el equipo técnico y no por último el equipo organizador de ICRA pero pero es ser melo es uno de ellos espero que haya pronunciado bien su nombre y el nombre de todos los miembros de ICRA de los moderadores y los múltiples participantes muchísimas gracias y todas y todos en primer lugar a la organización para facilitar este evento al consejo británico y el IFA el instituto para las relaciones exteriores doctor Dilia Tribble del IFA y James Perkins del consejo británico muchísimas gracias a todas y todos y normalmente cuando se organizan estas conferencias maravillosas a veces no se considera el trabajo de los que están detrás de todo aquello entonces es la profesora Odilia y James muchísimas gracias por su trabajo si quieren sumarse alegra en el chat van a encontrar un enlace a la página web ahí encontrarán más información sobre lo que estamos ya llevando a cabo lo que planificamos para el futuro habrá una sesión de seguimiento el 8 de noviembre entonces quédense actualizados para no perderse nuestras noticias muchísimas gracias a todas y todos y con esto vamos a clausurar esta sesión de la tarde muchas gracias hasta luego y disfruten el fin de la semana Muchas gracias, Anita.